Un experto investiga por qué los productos Oscar Mayer se acaban tan rápido. Lo sabía. De la tocineta Oscar Mayer ni rastro. Es que tiene tanta carne. No sobraron cold cuts Oscar Mayer. Hay tantos para escoger. Jefe, mire. No quedó ni uno de los jugosos hot dogs Oscar Mayer. Será por su gran sabor. Elemental, mi querido Sherlock. Oscar Mayer, su sabor no tiene precio. Gracias.